Sábado 30 de noviembre, en Mariscos del Sala se presenta por primera vez Sara Cándido, la adorada de Villa Sandra González, la voz con sentimiento Sandy Cándido, la voz del alma Jimena Gómez, la estrellita de San Francisco Fernanda Mena, la hija del pueblo Jani Murillo, la amiguita de la cumbia El compositor Luis Arellano, el jefe del Bajío Abigail Mendoza, la china de la radio Y desde la Ciudad de México, contaremos con la presencia de Joe Salilar De la Boxian Punto Cinco Radio Para transmitir en vivo y en directo Nos vemos en Mariscos del Sala Ecoplaza San Francisco del Rincón